No, no, microondas marca Samsung con el error CDO. El error CDO se debe a que el panel, la membrana, está sucia. Y bueno, la única solución que hay, vamos a ver si es que sacándolo se soluciona, pero al final es irreversible, hay que cambiar la membrana, o de lo contrario, hay que reparar el panel y hacerlo a botoncitos. Entonces, a ver, vamos a ver cómo queda aquí. Ya. Entonces, tomar una pistola de calor y calentar este pegamento que tiene para debilitarlo. La temperatura que le vamos a poner, la temperatura es de 180 grados, 120 grados, o sea, al calentarlo con la pistola de calor, se debilita el plástico y ya puedes meterle a la cuchilla e ir sacando esto. Si no lo debilitas con la pistola de calor, al tú ingresarlo así con mucha fuerza, se puede malograr la membrana. ¿Ya? Así que es como una pistola de calor. ¡Oh! 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 Vamos al panel, ya lo sacamos de aquí, con la pistola de calor, con mucho cuidado. Lo único que puedo decir es que no se usa cuchilla, se debe usar un deformador. Y bueno, luego hay que sacar la membrana de aquí, despegándolo con la pistola de calor también y va a salir, ¿ya? Va a salir así. Y lo único que hay que hacer es limpiar con un poco de benzina, limpiarlo, darle la vuelta así con benzina y acá también, y luego volverlo a pegar y volverlo a colocar. Pero el problema está en que me pasé un poquito y le di con la cuchilla a la membrana y se rompió. Así que, si bien es cierto el método funciona, si no tienes mucho cuidado así como yo, va a fallar y se va a malograr. Sin embargo, todavía tiene solución, vamos a reemplazar la membrana por botones. ¿Ya? Así que, ahí vamos.